Aquí están las novedades amigos, hay algunas cositas que se filtraron antes de pasar a lo que ya está en el juego Se filtró un solo mode de Ghost Trick y con él viene, me parece que Mikas y un wallpaper De hecho, no es cierto, un campo de duelo que es el que estaba mencionando en el video anterior Que no había visto que pues, pues es que hasta que salga el solo mode de Ghost Trick Este no sé cuándo vaya a ser, probablemente sea el... Me parece que 12 de diciembre cuando se vaya el otro solo de selección que dice ahí que se va Que a lo mejor en diciembre Ghost Trick, o sea que para navidad temática de Halloween Por lo pronto dentro del juego ya hay algunos wallpapers nuevos, entre ellos el de Ghost Trick Y también se filtró que vamos a tener el nuevo Duel Pass que se acaba en un par de días No sabemos cuál de los dos que se filtraron, uno tiene de recompensa al compañero al Kuribo Y el otro tiene de recompensa a... me parece que la calaca ha chido ofreciendo camote Pero pues bueno, dentro de lo que ya está en el juego Se añadió el batalla por equipos, esto primero muchos pensamos que era duelos tag Pero Konami oficialmente desde antes reveló que pues se trataba más bien de hacer equipos para las salas de duelo Entonces pues vale que hayan para esto, o sea está bien pero no es como que uff ya esto revolucionará el juego Luego tenemos que el nuevo sobre de selección el cual ya hice Paco Penning Que no está tan chido pero pues bueno, Billion Pendulum, está bonita Los accesorios que también ya vimos, las micas de estos vatos y el icono Rendo Bueno no está Rendo, no está el vato mono chino y genérico ¿no? La neta es que no me llama mucho la atención el vato este Es el iconito ¿no? Lo de que nos dejan comprar hasta 5 slots, 5 slots nuevos para Dex Al costo de 250 cada uno Nos habían regalado 5 otra vez, ahora tendremos que gastar 1000 gemotas para tener otros 5 No creo que sea tan necesario pero pues bueno, supongo que aquellos que le gastan más al juego Dinero real pues tal vez les haga falta además Ok, también se previamente es lo que les decía, miren En lugar de terminar el... Ah, terminaba el 8 de diciembre, ahora va a terminar el 7 Supongo que ese día llega el solo mode de Ghost Trick Y pues tiene que llegar otro sobre de selección Así que a guardar gemitas para hacerle el Paco Penning No espero que sea mejor que este pinche sobre de ahorita Porque uff, solucionaron un chingo de problemas Algo que no se menciona aquí es que hay nuevas animaciones para monstruos Y que hay algunos cambios en calidad de vida Dentro de los duelos Creo que ahora te resaltan que efectos se está resolviendo Y hay como que colores, código de color para ciertas acciones dentro de las resoluciones de cadenas Y creo que también cambié la animacióncita de cuando se resuelve una cadena Vamos a ver si ahorita puedo checarlo rápidamente Nada más comentar algunas otras cositas Recientemente he estado viendo que pues bueno Se le ha estado dando bastante cariño al juego en cuanto a mantenimiento y demás En las versiones de PC y de consolas Pero la de teléfono si te sirve una cagada Los videos normalmente los hago en el de teléfono Porque se graban mejor que en el de PC Ahorita estoy en el de PC con otra cuenta Pero, pero Hay algunos problemas de rendimiento muy fuertes en teléfono Y creo que incluso en iPhones o sistemas más poderosos el problema es igual Así que Tengo entendido también que el CrossDuel tiene mucho mejor optimización y tal Así que a lo mejor A lo mejor Conami le está apostando más a ese en teléfonos y el MasterDuel en consola Bueno aquí empieza el oponente, tenemos mi Viro en la mano Pero esperemos a que active cosas para Ah miren está jugando lo nuevo, vamos a ver Si yo lo reviso ahí ya brilla en uno Brilla de colorcito Tiene como que un Aquí un constante de uno Para que sepamos como van las cadenas Si es que hay cadenas Aquí está miren Se resalta específicamente la parte del efecto que se está resolviendo Todo lo demás se quedó oscurecido Podemos leerlo perfectamente ya que solamente es gris Pero se resalta Y aquí como la neta no sé qué es lo que juega Me voy a esperar Si hace sus cinco somas me voy a esperar hasta Hasta que acabe su main face Y si me deja una varonesa o un negador Antes pues ya ni modo Ya habremos perdido este duelo por bueyes Porque la neta no sé qué hace Y soy un jugador de Yugi y no quiero leer A ver el pinche link que hace Todos los monstruos boca arriba Son cambiados a posición de defensa No es afectado por los efectos de Una vez por turno Si esta carta en la zona de monstruos Puede seleccionar un terrorgarra de nivel 3 Invoca lo más especial y si lo haces Añada tu humano Además no puedes invocar Ok Sigue jugando Sigue jugando hermano Tenemos Hay una pequeña animacióncita de resolución de cadena Aquí añade su carta Y Ahí está miren Plim De que se resolvió la cadena Ya va a terminar la main phase Hora de Morvearnos It's Morving time Bueno It's the middle time Vamos a darle su token No Tienes el a todos Vamos a darle su tokencito En defensa Y que vas a hacer ahora Grandujón Nada Ya me desanimé de jugar Este esquercro Amigos A ver Aparición de los Almaceta ZZ Vamos por Uy Sexo Mollé No wey Bitchy mouse ¿Quién me manda a tener una tostadora por computadora? Ya se rindió Muy bien Ahora pues Ya vieron Entonces algunas de las mejoras Hubiera jugado con Salamangreit Porque creo que Hit Soul Tiene animación nueva Pero pues bueno Ese es el video amigos De las novedades De Master Duel Miren 10 gemotas Que bonito Vamos nada más Por Por no dejar Porque aquí no pienso Ver tantos putos sobres De esta madre Pero solo por no dejar Vamos a ver Que me sale aquí En una tiradita Ya Que chingado A ver A ver A ver A ver Nada más Para que el video Dure más de 8 minutos Bueno nada más Mientras esto sucede Recordarles que no olviden Comentar este video Compartirlo Darle like Y lo de comentar Me ayuda mucho Porque como Estoy cambiando de nicho Ya saben que hacía reseñas Pero hace un rato Que Primero la computadora Se pone payasa con Yurito Y Ya no me siento tan cómodo Haciendo reseñas Me siento mucho más cómodo Dándome mi opinión En directo En los podcasts Así que estoy cambiando A este contenido Del Yugi Entonces Los comentarios Ayudan a que se posicionen mucho Y si se lo quieren Agarrar y spamear En todos lados O ponerlo en servidores de Yugi En canapé de páginas de Facebook Yo les agradecería mucho Para que llegue más gente Que le gusten los Yuguis Ay aquí también me salió Y yo en Dependol Aquí tiene ratio De salida alto Porque me salió también En la otra cuenta Ay le dio a mitir Bueno no importa Y pues bueno Recuerden que los fines de semana Y andamos en directo En el podcast Pues el ranito Cookie Ed Sanfelo El oso Maberrip Este Enjay Toda la bandota Toda la bandota Muchas gracias Por ver el video Los quiero mucho Sonido de la bandota